Conozcamos al Dr. John Scharfenberg, un profesor de nutrición de 100 años de edad. No es solo un centenario común, es un ejemplo viviente de cómo las decisiones correctas pueden conducir a una vida larga y saludable. ¿Pueden creerlo? Durante sus 100 años de vida nunca ha probado una gota de alcohol ni un cigarrillo. Además, lleva una dieta vegetariana basada en plantas, rica en legumbres, granos enteros, frutas y verduras, con especial énfasis en alimentos como el tofu y el mango. Si estás buscando vivir una vida más saludable y larga, esta información es para ti. ¿Están listos para abrir la puerta que conduce a la eterna juventud? Te daré un curso rápido. Comer solo en el momento adecuado, lo que significa nada de picar entre comidas. Esto es algo que probablemente has escuchado recomendar a muchos nutricionistas, pero probablemente no más del 50% de las personas realmente siguen estos consejos. Pero si ves al Dr. John Scharfenberg, el mejor testimonio de cuán efectivo es mantener una buena dieta durante 100 años de su vida, cambiarás tus hábitos por tu propio bien. Así que comienza una dieta saludable lo antes posible. Hay bastantes personas que mantienen su apariencia juvenil aunque tienen más de 80 años. Todos comparten que han sido vegetarianos durante la mayor parte de sus vidas. Pero con el Dr. John es un poco más especial. ¿Usted mismo come algún producto animal como lácteos? Soy lactoobo vegetariano. No digo que soy vegano, no me gusta el término. Prefiero el término vegetariano total. Tal vez te estés preguntando qué es un vegetariano lactoobo. Este es un tipo de vegetarianismo que prohíbe la carne animal pero permite el consumo de productos animales como lácteos y huevos. A diferencia del pesetarianismo, no incluye pescado ni otros mariscos. Una dieta típica o volacto vegetariana puede incluir frutas, verduras, granos, legumbres, sustitutos de carne, frutos secos, semillas, soja, queso, leche, yogur y huevos. En India, estos vegetarianos son conocidos como hectarianos, que es un juego de palabras entre ag, que sería huevo y vegetariano, ya que el vegetarianismo en India generalmente se refiere al lactovegetarianismo. Hemos llegado a la parte principal. La pregunta es, ¿cuáles son los 8 consejos del doctor para una vida larga? Consejo número 1. Conviértete en un vegetariano total. Como hemos mencionado, el Dr. John es un vegetariano lactoobo. Este patrón alimenticio se ha asociado con una serie de beneficios, incluyendo la reducción de riesgos de obesidad, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Además, contribuye a niveles más bajos de colesterol, disminuye la probabilidad de cálculos biliares y problemas intestinales y apoya el bienestar general. Aunque la planificación es esencial para asegurar una ingesta suficiente de nutrientes como proteínas, hierro, zinc y grasas omega-3, una dieta lactoobo-vegetariana bien diseñada puede satisfacer con éxito estos requisitos. Consejo número 2. Evite la carne. El Dr. Scharfenberg también recomienda evitar la carne por completo. La carne puede ser alta en grasas saturadas y colesterol, lo que puede aumentar su riesgo de enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. Los que comían carne tenían más hierro. El hierro en la carne se absorbe más rápidamente, así que es bueno desde ese punto de vista, pero está aumentando el cáncer de colon, los ataques cardíacos y la diabetes. Los académicos liderados por la Dra. Karen Papier del Departamento de Salud de la Población de la Universidad de Newfield descubrieron que cada 70 gramos de carne roja no procesada y carne procesada que una persona consumía diariamente aumentaba su riesgo de enfermedad cardíaca en un 15% y de diabetes en un 30%, después de tener en cuenta otros factores del estilo de vida como la actividad física, el consumo de alcohol y el índice de masa corporal. Consejo número 3. Siga el ayuno intermitente. Cría a mis hijos con dos comidas al día. Yo desayuno alrededor de las 6 y 30 de la mañana. El doctor se despierta alrededor de las 4 y desayuna alrededor de las 6 y 30 y luego el almuerzo llega a las 12 y 30 o a la 1 y eso es todo. Así es, no lo entendieron mal, su familia realmente solo come dos veces al día, sin snacks. Segaramente muchos de ustedes se preguntarán si comer así les hará sentir hambre o no, pero la recomendación es, cuando tengan hambre, tomen un vaso de agua. Debe haber practicado mucho para evitar la tentación de los deliciosos snacks, pero esto vale la pena. Mírenlo a los 100 años de edad. Consejo número 4. Coma frutas y verduras. Al doctor Skarfenberg realmente le gustan las frutas y las verduras. Me gustan los guisantes, pero más las frutas los tomates. Pero tomen nota de esto, hay un problema con las patatas y necesitan vigilarlas cuidadosamente. Tienen un alto índice glucémico y ¿saben qué? El índice glucémico de las patatas es incluso más alto que el de los helados. Según el doctor, comer muchas verduras verdes en sus comidas todos los días puede ayudarles a reducir su riesgo de muerte. Si tienen un alimento que tenga vitamina A y vitamina C, ambas pueden reducir su tasa de mortalidad en aproximadamente tres cuartos. Muchos nutricionistas recomiendan que comamos muchas frutas y verduras. Si quieren mantener su juventud y mejorar su salud, añadan estos alimentos a su dieta diaria. Consejo número 5. Beba agua purificada. Según el doctor Skarfenberg, lo importante que necesitamos mejorar para una buena salud es el agua. Creo que la mejora del agua fue lo más importante que hicimos, en comparación con cualquier otro país. En primer lugar, el agua purificada asegura que su cuerpo reciba los minerales esenciales necesarios para un funcionamiento óptimo, salvaguardando su salud y bienestar. Al eliminar las bacterias dañinas, protege contra enfermedades, molestias estomacales y náuseas, convirtiéndola en una opción segura. El agua purificada también le brinda el sabor natural puro del agua. Consejo número 6. Haga ejercicio regularmente. El ejercicio es extremadamente importante según el doctor John. El ejercicio ayuda a mantener su peso bajo. El ejercicio le ayuda con la hipertensión, es el mejor preventivo para la hipertensión que existe. El ejercicio ayuda a evitar la diabetes. En otras palabras, si hace ejercicio y mantiene su peso bajo y está en una dieta vegetariana, no tendrá diabetes. Para su información, para cada enfermedad que conocemos, el sobrepeso va a aumentar su riesgo de morir. Y otra información para ustedes, si son obesos pero hacen ejercicio todos los días, vivirán más tiempo que la persona que tiene un peso normal pero no hace ejercicio. Sí, eso es lo que dijo el doctor John en la entrevista. Así que, ¿qué están esperando? Levántense y hagan ejercicio ahora. Consejo número 7. Manténganse positivos. La salud mental es muy importante si quieren mantenerse saludables. Me levanto por la mañana, estoy tan emocionado. El optimismo puede reducir el riesgo de ansiedad y depresión. También puede aumentar su nivel de actividad física. No solo eso, el optimismo puede mejorar sus funciones cognitivas y la memoria. El optimismo puede mejorar su capacidad para formar y mantener relaciones. Tal vez hayan escuchado esto antes, solo se vive una vez, así que vivan para ustedes mismos. Consejo número 8. Duerma lo suficiente. El doctor Skarfenberg enfatiza la importancia de un sueño adecuado para la salud y la longevidad. Dormir bien no solo ayuda a restaurar el cuerpo y la mente, sino que también juega un papel crucial en la regulación del metabolismo, la función inmunológica y la salud cardiovascular. Establezca una rutina de sueño regular, apuntando a 7 a 9 horas por noche y cree un ambiente de sueño tranquilo y oscuro para optimizar la calidad del descanso. Estos 8 consejos del doctor Skarfenberg no son solo teoría, son el testimonio vivo de una vida centenaria llena de vitalidad. Recuerden, cada elección que hacemos hoy es una inversión en nuestro futuro. No se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor. Tomen estos consejos, adaptenlos a su vida y comiencen su propio viaje hacia una longevidad saludable. La juventud eterna quizás sea un mito, pero una vida larga, activa y llena de propósito está al alcance de todos nosotros.